Televisión Noticias, la primera edición del día de hoy. Un gusto de estar con ustedes. Estos son uno de los temas de los cuales nos vamos a estar ocupando. En el marco de una jornada sobre cadena de la carne, estaba presente esta mañana en Azul, Alfredo de Angeli. Fue atacado, golpeado, recibió huevazo por parte de sindicatos afines a la carne que estaban presentes aquí en Azul, más que nada repudiando la posible visita de quien fuera uno de sus secretarios generales, Silvio Echeún, que finalmente no estuvo. Nos vamos a estar ocupando ampliamente de este tema que ya ha repercutido en el orden nacional y provincial.